Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. This week we are talking in Spanish. It's an advanced podcast, videocast, and we are talking about our experience in Inglaterra. Muy bien. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Bueno, Cintia. Acabamos de volver a casa, ¿verdad? Acabamos de volver, sí. Hace muy poco. A esta casa bastante fría. La casa estaba helada cuando hemos llegado, porque no pusimos la calefacción y, claro, podríamos haber dejado el temporizador, el regulador de temperatura, pero dije, bueno, luego ponemos el fuego y ya está. Entonces, tenemos el fuego de Pellets al tope. Funcionando sin parar. Sí, para calentarnos un poco. Aquí arriba hace mucho frío. Bueno, Cintia, ¿qué tal la estancia en Inglaterra? Muy bien. La estancia muy buena en Inglaterra. La verdad es que me lo pasé bien y, más que nada, lo más importante es que estuvimos con tu familia y eso, que estuvimos con tu familia, que fue realmente la motivación para ir a Inglaterra. Sí. Pero bien también porque me gusta ir a South Shields, que me encanta ese sitio y pasar por Aclef y por Bishop Auckland. Y has podido comerte un curry, ¿verdad? Oh, Dios. Por fin, después de años de no probar el curry de este restaurante que me gusta mucho en Inglaterra, por fin pude volver y pedir un curry. Sí. Bueno, un curry. Nos gastamos 60 libras en curry. Bueno, para nosotros. Tres días, ¿no? Y para tu madre. Y para mi hija también. Y tu hija. Todo el mundo ha comido ese curry. Sí. Y todavía quedan popadoms, ¿eh? Y todavía había popadoms. Encima del microondas todavía están. Sí, no, no me gustan los popadoms tanto. Pero sí, muy bien. Muy bien. Cintia, hemos tenido una conversación sobre los grifos ingleses. ¿Qué pasa con los grifos ingleses? De verdad. Recuerdo hace unos años que yo hablaba de los grifos en Inglaterra. ¿Por qué hay un grifo independiente para agua caliente y otro para agua fría? No tiene sentido. O sea, ¿por qué no hay? Que conste que aquí en España siempre hay un grifo de mezcla, de mezcla caliente y frío. Claro, que yo pensaba que era lo normal. Hasta que fui a Inglaterra y vi un grifo caliente, un grifo para agua fría. No puedes tener agua templada. No. No, no. O te quemas. O ardiendo o fría. O te quemas o te dejas como... Y es un poco complicado a veces. Gracias a Dios el agua no salía súper caliente de la casa de tu madre. Depende del momento, depende del día. Podía fregar casi sin usar agua fría. Sí. Entonces es una cosa que tiene que ver con la cultura. Cuando yo era niño, cuando estábamos fregando los platos, teníamos un bol. Siempre un bol, llenábamos el bol con las dos aguas y luego con un poco de aire y luego íbamos fregando los platos en el bol. Mal sistema. Pero, te digo una cosa, ¿eh? No sé si te lo he contado antes. Cuando llegó Cintia a mi casa, todavía yo era de dos aguas y un bol y Faire. Y Cintia empezó a fregar los platos con el agua, agua puesta, ¿vale? Y simplemente sin bol y con Faire. Y yo, está malgastando el agua, diré, malgastando el agua. Pero luego, es lo que hace todo el mundo aquí en España. Sí. Nunca en un bol, ¿no? He hecho eso antes en Inglaterra y hay gente que lo hace aquí, no mucho, pero tener un bol de plástico, ¿no? Y lo llenas y lavas todo desde ahí. Pero no me gusta porque los platos no están limpios. No puedes aclarar. Hay cosas. Sí. El agua se queda manchada de, no sé, y no me parece súper limpio. Pero, oye, cada uno, cada uno como aprende y como se apaña. Yo no me apaño bien, pero hay gente que se apaña muy bien. Claro. Entonces, es así. En Inglaterra, por eso tenemos dos. Claro, cada uno. Pero... ¿Y los bidets? ¿Cómo te la... Si tienes un bidet... No, no, no. Va a tener que tener una... Es que no tenemos en Inglaterra. Usamos papel nada más. Arriba... Elige, elige. Ah, sería ese, ¿no? ¿Me quemo o me enfría? Arriba, en nuestra habitación, teníamos la habitación para los invitados, ¿no? Había un lavabo con dos grifos. Sí. Pero, vale, el lavabo empezaba aquí y el grifo sobresalía un centímetro o algo así, dos como mucho. Entonces, para... Era imposible meter la mano debajo de... Para... Para quitar el jabón de la mano. Es rarísimo. Un diseño. Quería hablar con el hombre que había hecho ese... No sé, es el diseño. Es que el grifo era muy corto. Sí lo sé. Era un grifo así. Ay, qué gracioso. Pero qué raro. Qué raro. Bueno, aparte de los grifos... Es que los grifos... Pero luego, ¿sabes qué? Hace años, cuando hablaba de los grifos, alguien, no recuerdo quién fue, me dijo, no, esos son los grifos antiguos en las casas antiguas. En las casas nuevas ya no se hace eso. Y no, es verdad. He visto casas... Bueno, antigua. ¿Qué es antigua y qué es nueva? ¿Cuántos años? Casa nueva... Pero 10 años todavía tienen dos grifos, ¿eh? Depende de la... Sí. Que me hace mucha gracia. Me gusta. Pero por lo demás, todo lo demás, yo creo que bien, ¿no, Gordon? Todo bien. Fuimos a un pub que se llama Gretna Green, donde siempre comíamos. Sí. Porque tenían... Siempre tenían una oferta de dos por uno, ¿no? Sí, como la comida típica de un pub, de un pub de Inglaterra, que me gusta. Sí. Se come bien, bueno, como... Cuando uno no tiene mucho que gastar, ¿sabes? Sí, pero como para salir en familia con los niños y no gastarte mucho dinero. Pero comer relativamente bien, porque tampoco es que sea mejor que McDonald's. Claro. O que Burger King. Claro, sí. Pues está bien, no sé. Está bien. Sí. Y también fuimos a la playa. Fuimos a la playa. Un frío. Y mi hermana... No es la temperatura típica que espera uno cuando va a la playa. He ido a la playa. No te imaginas ese frío. Bien abrigado a la playa. Pero mi hermana quería coger unas cosas, unas plantas que crecían. Sí, como juncos, ¿no? Juncos que tenían una parte de arriba, muy bonitas. Pero yo fui y estaba arrancando con ella, arrancando de la... Bueno, era hierba, ¿no? Esa. Hay una hierba especial que crece en la arena que es dura, dura, dura. La que hace... La que silba, ¿no? No, es que te cortas. Te cortas. Pero es como un cuchillo. Y me corté aquí. Pero es... ¿Sabes? Dicen que el dolor más doloroso es un corte de un paper cut, ¿no? Sí. Pues de la hierba es un paper cut, pero a lo grande, ¿no? Como... Ah... ¿Cómo me lo leo? The worst pain known to man, ¿no? Recuerdo ese cómico que decía, ¿cómo lo miden? Esto duele más, ¿no? Esto duele más. Billy Conney. Billy Conney, sí. Entonces, muy bonito. ¿Y el viaje bien? No, el viaje bien no. El viaje bien no. A ver. El viaje mal. Vamos a decir. No, el viaje bien. ¿No? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó con el viaje? Largo, ¿no? A la vuelta, larguísimo el viaje. Larguísimo. Yo recuerdo que cuando yo viajaba a Inglaterra sola, yo tardaba seis horas. Desde que salía de mi casa hasta que llegaba a tu casa. ¿Cuándo era tu casa? A Newcastle, sí. Bueno, sí, a Newcastle. Seis horas. En total. Sí. Fueron más de diez horas. Sí. Es que... Esta vez. Es el viaje. Tenemos que ir a Manchester. Tenemos que... Pero con niños, diez horas de viaje... Bueno, los niños se portaron muy bien. Bueno, se portaron muy bien. Pero a la ida fue peor. Porque ahora, gracias a Brexit, supongo, ahora hay una división de European, non-European. Y hay unas colas tremendas. Fuimos... Lo que pasa es que fuimos a T4, que es el aeropuerto más grande. Es enorme. Es enorme. Enorme, enorme. Y cogimos un tren que nos llevaba a la otra parte de T4. Pero M. Y llegamos allí. Había tres... Dos escaleras automáticas esas. ¿Vale? Y unas escaleras normales. ¿Vale? Y mucha gente. Toda la gente esperando. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las escaleras automáticas paradas, ¿no? Sí. Y un hombre abajo. Los de la Unión Europea... No, no. No, dijo... Los de Europa. Fuera de Europa. Y dije... Entonces nosotros en Europa. Mi marido es inglés, pero de Europa. No, Europa fuera de Europa. Digo, Europa o Unión Europea. Porque son... Son... No, Europa. Y digo, ¡buah! Unión Europea, gordo. Vete por allí y yo voy por aquí. Pero había... Había tanta gente que habían parado las escaleras automáticas. ¿Vale? Y la gente tenía que subir con sus maletas. Subir las escaleras y luego nosotros, los de fuera, ¿no? Los castigados, ¿no? Sí. Bueno, estábamos castigados todos, la verdad. Bueno, tuvimos que subir las escaleras normales con todas las maletas y eso. Pero era un caos total. Caos total. Y toda la gente ahí... Yo nunca he visto un sistema tan caótico. Sí. La gente llegaba tarde a los vuelos por los controles. La división. Había... Claro, había grupos mixtos de Unión Europea, no Unión Europea. Como nosotros. Y normalmente dicen, bueno, pues pasad por aquí. A veces por Unión Europea, a veces por fuera de Unión Europea. Pero no, el hombre, no, no. Entonces tú, no. Tú y tu hijo por aquí y tu marido y tu otro hijo por aquí. En vez de... Normalmente te dejan... Sí. Entonces Zin ya había llegado al... Sí. Al terminal, ¿no? A la terminal. Yo llegué a la puerta de embarque y tuve que esperar a Gordon en la puerta de embarque. Que llegó 20 minutos después. Pero había gente que llegaba tarde ya al vuelo. Sí, sí, sí. Y todavía tenía que pasar control. Y había gente ya colándose, peleas. Digo, madre mía. Sí. Entonces yo iba con mi hijo y yo haciendo el... Y éramos como ovejas. Ovejas en filas. Oh, Dios. Pero bueno. Llegamos y volvimos sin... Bueno, estamos. Sí. Oye, pero por lo menos tienes un pasaporte negro. Yo no. Ah, ¿tú no? ¿Por qué? Porque este era de antes. Ah, pues puede ser. No, mi hijo sí. Un pasaporte negro. Qué bien. Así no. Merece la pena. Así. Así no. La única cosa positiva que ha salido del Brexit. El pasaporte negro. Sí. No se mancha tanto como el mío. Las demás cosas, fatal, ¿no? Nos han castigado, pero bien, bien. Antimancha, antigüellas. Merece la pena. Va con tus zapatos. Más combinable que el color ese marrón. Sí. Como marrón berenjena raro, ¿no? Claro, que va mal con mi bolso. La verdad, yo si pudiera también tendría el pasaporte negro, pero no nos ha dado la ocasión. Bueno, entonces, ha sido nuestra experiencia en Inglaterra. Muy bien. Y, para terminar, en Manchester, estábamos esperando y llegaron dos personas, ¿no? Ah, sí. Llegaron dos personas que nos reconocieron y nos saludaron en Manchester. El hombre se llama Mark, pero su mujer no capturó su nombre. Pero, hola, Mark. Hola, Mark. Y espero que hayáis llegado bien al sur de España, ¿no? Eso es. Que tiene una casa allí o algo así. Sigue cerca de Fuengirola. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es todo, Cintia. Eso es todo, Gordon. Ahora, estamos de vuelta y entonces nos vemos la semana que viene. Ahora nos vamos. Eso, que has... Lo siento, lo siento. Venga. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Adiós. Hasta luego. Adiós.